Oye, Dani, y por ejemplo, alguien que está de cero, de cero, que se le ocurrió, le pasó por la mente y dijo, ay, tengo muchísimas ganas de irme a estudiar a Barcelona, ¿por dónde empiezo? ¿Cómo hacerle para elegir la universidad o el centro de estudios? Pues es que es bien fácil porque tú ya, por ejemplo, tú dices, yo me quiero ir a Barcelona a estudiar, tú eres fotógrafa, vamos a decir, y está la mejor escuela. Hay tres muy buenas escuelas aquí. Empiezas a buscar la escuela, fíjate bien, si hay páginas, hay páginas de reseña. Te fijas muy bien. Ahora para este máster, por ejemplo, que empieza en junio, yo empecé a ver escuelas de sostenibilidad y veía precios y veía reseñas. Eso es bien importante ver las reseñas que dejan ahí de que hay excelente escuela, precios un poquito caros. Entonces tú vas viendo, dependiendo de tus posibilidades económicas o si tienes una beca o, por ejemplo, para la beca con la CID necesitas que esté dentro de las mejores 200. Entonces si te sale un poquito de la radio, tienes que justificar. Pero, por ejemplo, si tú eres fotógrafa y vas para este lado apuntando, preguntar, llamar. Si tú y yo no puedes llamar, no tienes el acceso a llamar desde México porque es caro, correos. No te cansas de mandar correos y hasta que no te quede bien claro porque es como lo dijimos hace rato. Lo que es claro para ti, no es claro para mí. Pregunta todo. No hay pregunta tonta, hay tonto que no pregunta. Exacto. Entonces es más fácil que yo diga, mira, pues esta es la mejor escuela de fotografía y me voy a meter aquí. Llegas y no era lo que pensabas. Entonces preguntar grupos de mexicanos, preguntar en la escuela, todo. O sea, Internet nos ha abierto las puertas para todo en este tipo de cuestiones y checar si hay becas. Por ejemplo, siempre chequen. Yo soy adicto a las becas, entonces chequen si hay beca. Perfecto. Porque como me encanta estudiar, pues hay veces que es carísimo. O sea, yo no vengo de familia pudiente ni nada, somos trabajadores todos. Y esto me ha abierto las puertas al mundo, el deseo de querer seguir aprendiendo. Y hay muchos trabajos y becas a nivel gubernamental o así que se van, se pasan las convocatorias porque la gente no sabe. Entonces invitarlos mucho a que, oye Dani, pues yo sabes que soy matemático y quiero aplicar esta beca, no sé qué, ¿qué me recomiendo? Yo te diría, métete a la convocatoria con la salud de año. Sí, no. ¿Qué otras becas hay? La Fundación Carolina, ¿qué apoya la Fundación Carolina? La beca del Banco de Talos, ve que aplica. Hay becas australianas, hay becas en todos los países para atraer a la gente. Entonces, es ir moviéndote. Y el consejo así súper, tal, es ganas de mover. Si no tienes ganas de moverte, nunca te vas a mover a tu lado. Claro.